Este tipo de imágenes están ya estampadas en la retina del pueblo boliviano. El joven Beltrán Mamani era uno de estos miles de trabajadores que protestan. En cuarteles policiales como este se asignan los presos, según verificó este jueves la defensora del pueblo de La Paz. En esta mañana hemos ido verificando la situación de la gran cantidad de detenidos desde el día de ayer. En total son 79, se los ha golpeado, se les ha privado de alimentación. Recién cuando nosotros hemos llegado a visitarlos estaban entrando las familias. Están en un hacinamiento terrible, no entra ni una aguja más donde están. Las denuncias de brutalidad vienen acompañadas de videos. La policía sostiene lo contrario. Nos sentimos acumulados y esperamos que realmente hay una reflexión de parte de aquellos que están manifestándose. Siempre estamos con el uso progresivo de la fuerza. Llegan de todos lados sin aviso previo y se apoderan del centro de La Paz. Son asombrosamente pacíficos, pero tienen las cosas claras. Bolivia vive en la dictadura en este momento. Queremos la renuncia de Añez, que ha golpeado a nuestro país. Este es un cabildo abierto en la plaza de San Francisco, cerca del Palacio de Gobierno, donde el día anterior fueron atacados con gases lacrimóficos. Lo lejos de allí están policías, aviadores y militares, todos juntos. La democracia de ellos realmente está en el alto. Y nuestra democracia, ¿dónde está? Acá en los pueblos de Camacho, Añez, Alvaracín, Chitantana, encabezado, nos han pesoteado al pueblo originario y al pueblo de La Paz. El tema de la prensa hegemónica es constante. Solo podemos ver medios internacionales nosotros en cuanto a la cobertura de todas estas movilizaciones de las fuerzas sociales. No tenemos en este momento medios de comunicación nacionales. Esa es nuestra denuncia y nuestra molestia. El cabildo termina y se anuncia las conclusiones. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se aprueba la organización de luchas de asistencia contra la oligarquía! ¡Aprobado compañeros! ¡Aprobado! La conclusión es que la lucha sigue. Si ganan, esta Plaza Murillo, hoy poblada por militares y palomas, volverá a llenarse de pueblo. Alejandro Kirk, Telesur La Paz, Bolivia.